Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche. Fíjese que tengo aquí un animal rarísimo a perpetuidad. ¿Cómo le llamas a esto? Es un armadillo. Un armadillo de armadura. Así como lo veía, un armadillo de armadura, de hoja, de lata y de desechos. Perfectamente ensamblado en latones, bronces, láminas martelinadas. Tiene unas espuelas como de gallo de pelea, con patas como de gallo de pelea, así con esos ganchos, una cola de pato. Es una escultura preciosa. Y, por otro lado, tengo un águila gigantesco que, si en la presidencia lo vieran, se lo querrían poner a la mejor sala de exposición de Palacio Nacional. De verdad, esta águila igual de lámina ensamblada, igual presenta lámina de alguna especie de coladera, pero con alas perfectamente talladas, unos botones que simulan las condecoraciones en oro, pero una especie de plato que ensambla las plumas más altas, como si fuera plata, y un pedazo de acero de forja, como de una reja, es lo que encumbra las alas, los ojos, como botones, una lengua voraz, con el pico abierto sobre tres pelotas. Y eso es lo que hace Gastón Gallardo, entre otras muchas obras que me llamó la atención cuando una amistad me compartió la foto. Había sido invitado al centro de Madrid para exponer en Van Gogh Gallery. Y no cualquier artista llega ya, ni cualquier artista expone, presenta y hace seguimiento de la obra de grandes como Siqueiros en su momento. Hoy Gastón está con nosotros, muy joven él. Estás bien chavo, mano, y ve qué super obras estás haciendo. Qué gusto, qué honor para mí tenerte en cabina con estas dos piezas preciosas, esta enorme, potente, robusta que es... Muchísimas gracias por la invitación, la verdad estoy muy agradecido y pues encantado de poder platicar un poquito aquí contigo. Pero la reconstrucción que tú haces de la recolección de desechos, de hojas de lata y otros elementos de fundición y de construcción, la verdad es espectacular. Primero, la visualización, Gastón Gallardo, de decir esto lo voy a usar para garras, esto lo voy a usar para cuerpo, para pico o para colgar esta águila. Claro. Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, agarré animales tradicionales de México, el armadillo, el jaguar, el coyote, el águila para esta exposición. Este, pero sí, un poquito enalteciendo, ¿no? Esta parte del mexicano, esta águila ensamblada que se ensambla a partir de muchos desechos, ¿no? Yo trabajo parte de mi obra con plásticos y otra parte con metal. Este, pues sí que son desechos que se generan diariamente, ¿no? En la ciudad, pero también yo no lo vería tanto como un desecho, ¿no? Es algo más complejo, creo que es materia prima y que nos da a muchos mexicanos para, pues para poder, este, vivir. Estos elementos podrían caducar, pero no caducan. Caducan en el basurero y caducan en el señor que vende hoja de lata, pero no caducan en tu obra. Sí, ¿no? Es, este, como un poquito darle, como el uso a estos materiales que viene, a mí me interesa mucho el término de la obsolescencia programada, por ejemplo, ¿no? Este, que tiene que ver con el periodo de vida que se le da a diferentes, este, artículos, eh, y que al paso de unos meses, días, tal vez, o años, pues terminan en un, este, en un basurero que más bien parece un rascacielos, ¿no? Ajá. En muchos lugares, este. Claro, que están abandonados. Exactamente. Pero es bien interesante porque también todo esto genera un ingreso, este, en muchas comunidades aquí en la ciudad. Por ejemplo, hay muchos mercados de chácharas donde a mí me encanta ir, que están muy a las afueras luego de la ciudad, este, el, eh, hay algunos mercados como el, le llaman el de los miércoles, el de los sábados. Pero eso es donde se pone. Bueno, están en, por, eh, Iztapalapa o por el Metro Peñón Viejo, pero es bien interesante porque, pues sí, o sea, encuentras cosas que tienen una antigüedad, este, muy rica, ¿no? O sea, este, estaba viendo que de repente llegan instrumentos, ¿no? De la Sinfónica de, de Berlín o de diferentes lugares, pero que es rarísimo, ¿no? Cómo llegan a estos lugares. Exactamente. Y, y estas piezas que alguna vez fueron parte de casas o de baños o de herrajes o de lo que quieras, de maquinaria, hoy tú les das forma, eh, maravillosa. Por ejemplo, la mandíbula de este, eh, armadillo. Sí. Que está, que parece piel de cocodrilo. ¿Así venía la lámina? Esa es una lámina que venía de un, eh, si mal no recuerdo, de una parte como de, de un auto. No, no, es aluminio. No recuerdo qué, qué parte es, pero sí recuerdo que tenía como engranes y algunas cosas, pero en los, eh, elementos que uso normalmente, pues bueno, son diferentes aleaciones metálicas, como tú bien comentas. Son bronce, cobra, aluminio, acero inoxidable, hierro, este, pero, por ejemplo, son cucharas. Eh, la parte que tú mencionas, eh, aquí abajo es una, una cuchara. La parte del paladar bajo del armadillo. Ah, exactamente. A los lados podemos ver, por ejemplo, este, una, eh, incrustación como de pequeños, este, pequeñas, eh, eh, bolitas o agujeros. Aperlado. Aperlado. Y es de un trofeo de baloncesto, ¿no? Mm. Entonces, este, bueno, aquí, por ejemplo, vemos partes de una lámpara y demás cosas. Y, pues, esta técnica yo llevo, eh, haciéndola ya algunos años, no solamente con esto. Y esta exposición, perdón que te interrumpa, pero nos gana el tiempo. Esto de la Ciudad de México en el arte, ¿qué, qué es? Y qué, y qué tuviste tú que ver con esto, este libro que nos estás trayendo. Pues, este es un libro catálogo, en el que, eh, sobre la exposición de la Ciudad de México en el arte travesía de ocho siglos. Fue una exposición emblemática en el Museo de la Ciudad de México, donde participaron diferentes, eh, museos, galerías, este, artistas. Y, pues, tuve la fortuna de participar ahí. Había desde obra de artistas muy tradicionales, mexicanos, no sé, Frida Kahlo, Diego Rivera, Siqueiros, muralistas, este, y hasta contemporáneos como, eh, Francis Alice, gente que se dedica más a la instalación, al performance. Eh, y bueno, en la parte de contemporáneos, eh, yo estuve en la parte, eh, que cerraba, ¿no?, la exposición con las nuevas generaciones. Y, y, ¿cómo te podemos seguir, Gastón? Bueno, yo estoy, eh, en, en Facebook como Gastón Gallardo, o Galo, escultor, que esa es la, eh, fanpage. Y estoy ocupando ahorita mucho Instagram, que, eh, ahí me pueden encontrar como electric, guión bajo, feel, guión bajo, art. No, bueno, facilítala, man. Electric, feel, electric, guión bajo, ¿qué más? Feel, de sentir, de sensación. De sentimiento, doble E, ajá. Art, guión bajo, art. Electric, guión bajo, feel, art. Bueno, muy bien. Muy bien, mucha suerte, querido Gastón Gallardo. Muchísimas gracias por la invitación y... Hay que seguirlo, va a ver qué lejos va a llegar ese artista. Ojalá te vaya muy bien allá en Madrid. noré vooral. Noé. 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 ¡Gracias!